Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Yo estoy flipando, este 2020 no nos puede dar ya para más, bueno, sí puede, pero igual deberíamos decirle que pare, que frene, porque está siendo flipante. Hoy, esta noche, han captado, han avistado un meteorito en el cielo de Monterrey, lo han visto y lo han capturado varios vecinos, vamos a verlo. ¡Grabar, no puedo grabar! ¡Güey! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames, no, güey! ¡Güey, duró ching! ¡Eh, son de amadres! ¡Güey! ¡No te pases de verga, güey! ¡Eh, güey, qué es! ¡No, no es hacer fugar, güey! ¡Güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Nos van a invadir, cabrón! ¡Va para abajo! ¡Va para abajo, güey! ¡Güey, va a caer, güey! ¡Va a caer, güey! ¡Eh, güey, no sería un avión! Esto es muy fuerte, chicos y chicas. Como veis, ahí, este vecino de Monterrey se pregunta si es un meteorito, si en realidad es un ovni, un extraterrestre, ¿qué es exactamente lo que está pasando por el cielo de Monterrey? Hay varios medios de comunicación que ya están informando y diciendo que se podría tratar supuestamente, y dicen supuestamente porque no están seguros al 100%, y porque todavía no ha habido una información oficial de un meteorito. Pero claro, hay algunos que se plantean si puede ser un avistamiento ovni, un avistamiento de un extraterrestre, ¿dónde ha caído ese meteorito? Que ahora mismo no se sabe, es todo un mar de incógnitas. Estamos con el corazón en vilo por ese meteorito en Monterrey, pero ¿qué ha pasado? Vosotros también lo habéis visto, es flipante esto. Yo la verdad es que creo, creo, creo que es un meteorito. De hecho, algunos hablaban que puede ser uno de los restos del cometa Halle, pero claro, a saber, a saber, ¿qué es esto? Me gustaría saber vuestra opinión. Yo estoy flipando con todo esto. Dadle al like si os ha gustado este vídeo y suscribíos para más salseo.